Che, pero escuchá, entonces te acordás del Tejano, Esteban? Si, la nación. ¿Te acordás donde vivía exactamente? Me dijiste hace un ratito. Maldrilla, pregunta más, yo vi el hijo. Yo iba a la casa. Bueno, el chabón vivía con los abuelos... En la torre que estaba ahí. Si, si, si. Acá, pregunta más. Pero vos te acordás que... Te acordás que como tenía familia de milicos... Como tenía familia de milicos, él vivía con la abuela. La madre trabajaba de enfermera en el hospital militar. Con la madre tenía diferencia. Vos tenías una hermana, ¿te acordás la hermana? Si. Con la hermana vivía en Estados Unidos. Si, 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 si. Y yo con el padre estaba todo bien, pero la madre... Llevaba más para la hermana. Bueno, pero él vivía con la abuela. Con la abuela y con la abuela. La casa que vos dijiste es de la abuela. Él se fue al sur conmigo. Cuando subió a Menem. Cuando él se va... Cuando él se va al sur de Mochilero conmigo. Que va... ¿No te acordás de la abuela? ¿Qué? ¿Dónde? ¿No te acordás de la sastrería de acá de... Agüero y Soler? Ah, mirá, no sabía. La... Que había una media fuera cuando él... Que era el inquieto de la por Soler. No sabía que el chabón estaba en... Yo no sabía que el chabón tenía un pariente ahí en la sastrería. Lo que sí... Pero al gringo, a Andrew... Del gringo de... Escucha... Esperá... Sastrería el monstruo. Y abajo tenía... Que tenía cosas de Perón, ¿no? Sí, pero para un cacho. Él era amigo de Andrew, de Andrés. La hermana de Andrés, Débora, estaba de novia conmigo. Cuando nos vamos al sur de Mochila, nos vamos los cuatro. Andrew, Ramiro, el tejano y yo. Yo allá me levanto Carolina. Esteban me ve. El tejano me ve. Que hago esa movida. Y es más. El tejano es el que viaja conmigo a Mar del Plata cuando me voy a ver a Carolina. Cuando vuelvo, yo tengo que hablar con Debbie. Después me fui a Puerto Madryn con Debbie. Que fuimos a lo de... A una de la... A uno de... A la casa de uno de los de Factor RH. Que había un boliche ahí, Cucamonga. En Puerto Madryn. Ahora. ¿Vos al tejano te acordás? ¿De al tejano te acordás? Pero de Andrew no. El gringo no te acordás. Vos conociste a Valentina, pero no conociste a Debbie. A Debbie no la conociste. ¿A quién? A Debbie. A Débora, la hermana del gringo. Rubia, ¿no? De ojos claros. No, esa... No, está bien, pero no. ¿Estás viendo? Sí, no, pero me está mezclando. ¿Estás viendo la tercera año?